qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology pues en el día de hoy se viene otro vídeo tutorial y este es de los buenos este me lo han pedido muchísimo muchos suscriptores les vamos a darle un mantenimiento para eliminar el fallo drift a este mando este es el mando de la nueva generación este es el mando de la xbox series s y x vamos a darle un mantenimiento con el producto que tenemos aquí con el w de 40 a los joysticks y a los potenciómetros más que nada porque este joystick del lado derecho falla bastante se mueve un poquitito a la derecha a veces no va bien entonces vamos a intentar eliminarlo porque es un fallo de súper común estos mandos de estas últimas generaciones de prácticamente todas las consolas da igual sony nintendo también con los joy con de la switch está pasando muchísimo este fallo de la del drift es súper súper común en prácticamente todos los modelos esta es la etiqueta del mando aquí puedes ver el modelo específico el 19 14 de la marca xbox vamos entonces ya con lo necesario para poder realizar esta reparación lo primero el w de 40 esto es muy importante este producto te lo recomiendo 100% ya he probado muchísimos mandos con este fallo y casi prácticamente todo el 95 por ciento de los mandos los he reparado con este producto w de 40 aquí lo ves elimina chirridos desplaza humedad es dieléctrico el producto penetra limpia lubrica protege contra la corrosión y libera mecanismos oxidados este mecanismo de joystick suele pasarle también que con el uso se ensucia se oxida y este producto ayuda a eso a que el mecanismo se desatasque gire mejor la pieza la palanca se mueva mucho mejor más libre ya te digo al final son todo punto positivo con este producto siguiente herramienta necesaria sería esto este es el destornillador torte 8 pero con agujero de seguridad muy importante que tenga el agujerito de seguridad porque los tornillos de este bando lo tienen si tienes el torte 8 sin agujero pues no se va a introducir bien la el destornillador en el tornillo entonces te va a costar un poco más y posiblemente no puedas así que es muy importante ya te digo dejaré link en la descripción de todo lo necesario para esta para esta reparación por si no tienes estas herramientas en casa tranquilo que yo te lo dejo todo por aquí para que lo puedas conseguir lo número 3 es esto es una herramienta de apertura yo te recomiendo que sea de plástico hay muchas herramientas las hay de metal de plástico de muchísimos materiales yo te recomiendo está de plástico más que nada para que no se te maltrate mucho el mando y se y se note lo menos posible que sea abierto yo siempre intento trabajar de la manera de la mejor manera para que no se note que el mando se ha tocado que quede impecable vamos con la herramienta número 4 y te recomiendo esto una pinza de agarre fino o plano una pinza de precisión yo en este caso tengo una de agarre fino pero puede ser una de agarre de agarre plano perfectamente con esta pinza nos vamos a ayudar a poder levantar la etiqueta porque debajo de la etiqueta está que demostrado hace un ratito tenemos un tornillo escondido y no te recomiendo que lo rompas tampoco para que no se note que el mando se ha abierto así que vamos a arrancar con esto lo primero para comenzar con la apertura de este mando sería esto la etiqueta tenemos que levantar la etiqueta ayudándonos con esta pinza con la pinza de agarre de agarre que te comenté y agarrándolo por una esquina pues empezamos a hacer un poco de de palanca cuando tengamos buen agarre lo agarramos con las manos pero de lo contrario sigue tirando con la pinza y levantas esta etiqueta ya te digo yo lo hago con mucho cuidado no voy a romper la etiqueta simplemente lo voy despegando para que se levante y poder acceder a este pequeño tornillo que ves por aquí ves el tornillo pues ese tornillo escondido tenemos que quitarlo hay otra manera que por supuesto es introduciendo el destornillador y rompiendo la etiqueta pero bueno yo te recomiendo que si lo si puedes dejar la etiqueta intacta déjalo por si acaso luego tienes que vender el mando hacer lo que quieras con él que no se note tanto que sea que sea abierto vamos a dejar el tornillo por aquí ya te recomiendo mucha organización desde ahora para que no se te pierda ni un solo tornillo lo siguiente sería esto utilizar la herramienta de apertura y introducimos por aquí justo por el lado derecho estás viendo esta pequeña ranura que está en el centro pues ahí mismo introducimos la herramienta con mucho cuidado introducimos y palanqueamos hacia arriba vamos a ir repitiendo el mismo proceso a todo lo largo de esta etapa de esta pequeña etapa hasta llegar al borde y por el otro lado por supuesto también el problema es que esta pequeña etapa tiene unas unas presillas de plástico que se agarran al chasis del mando que hasta que no lo aflojemos con esto con la herramienta y no y no lo soltemos no va a salir así que muy importante ya te digo hazlo con mucho cuidado hazlo con paciencia no te preocupes que va saliendo aunque creas que no se va soltando poco a poco aquí estás viendo que cuesta independientemente de que tenga un poco más de experiencia quizá pero siempre cuesta este es un mando nuevo este mando nunca se había abierto así que si es tu caso y también es nuevo te puede ser que te cueste más sacarlo pero al final a la larga como estás viendo sale esta etapa la vamos colocando por aquí y justo aquí estás viendo que tenemos un tornillo por la parte de abajo y otro tornillo por la parte de arriba esos tornillos los tenemos que quitar pero vamos a continuar con el proceso del otro lado que es exactamente el mismo introducimos la herramienta justo por la esquina hacemos palanca tiramos un poquito hacia arriba repetimos proceso por el otro lado exactamente igual palanqueamos este mando se abre exactamente igual al mando de la xbox one prácticamente el diseño es muy muy parecido es bastante calcado y la apertura es exactamente igual si ya conoces más o menos cómo abrir el mando de la xbox one pues ya tendrás más o menos experiencia para abrir este porque se abre prácticamente igual continuamos ejerciendo un poco de fuerza cuando notas que está un pelín abierto en algún sitio puedes tirar con la mano hacer un poquitito de fuerza a ver si sale pero bueno en este caso no y tampoco te te digo que hagas demasiada mira aquí se ha roto la herramienta de apertura esto es común es una herramienta de plástico y es bastante fina pero no pasa nada ya te digo si se te rompe continúas por el otro lado como estás viendo esta herramienta es como una púa tiene tres lados así que se te rompe uno pues te van quedando otros dos ya está ya estaría ya la tendría ya lo tenemos abierto ha costado un poco pero ya está es ya te digo es bastante sencillo pero tienes que tenerle paciencia aquí tenemos los otros dos tornillos escondidos en la tapa y vamos a proceder a abrirlos aquí estás viendo la herramienta te digo no pasa nada el kit que te voy a dejar de apertura de este mando te incluye esta herramienta de apertura para que lo puedas lo puedas abrir así que no te preocupes lo siguiente sería ya empezar a quitar estos cuatro tornillos que tenemos por aquí voy a poner la cámara rápida para no tardar demasiado lo que sí te recomiendo es organización con los tornillos no pasa nada con que se mezclen los cinco tornillos son exactamente iguales ya te darás cuenta cuánto lo en cuanto los veas pero organización los voy a colocar todos por aquí porque no quiero que se me pierda ni un solo tornillo eso es lo que siempre recomiendo en todos mis tutoriales ya siempre recuerda que el fabricante lo diseña para que tenga todos esos tornillos y se agarre se agarre bien en diferentes puntos aquí como estás viendo ya le hemos quitado la tapa frontal como estás viendo y ya tenemos acceso a la parte delantera a toda la parte frontal de los joysticks y los botones voy a dejar la tapa por aquí ya con esto solamente con quitar la tapa frontal ya podemos hacer esta reparación no necesitamos quitar la tapa trasera de ninguna manera solamente tenemos que hacer esto levantar esta tapa la tapa de las palancas de los joysticks y con eso lo tenemos aquí tenemos acceso a los dos joysticks y justo estas estos dos plásticos verdes uno en la parte de abajo y uno en la parte derecha son los potenciómetros ahí también tenemos que aplicar producto el w de 40 o el 3 en 1 en dependencia del que tengas aquí es importante que apliquemos el producto tanto en el mecanismo como en los potenciómetros ya te digo para que para que lubriques para que limpies le quites un poco de suciedad o también muchas veces un golpe es lo que provoca el drift también y con este producto lo podrás eliminar también vamos a vamos a mirar cómo se aplica lo primero tenemos que tener claro dónde vamos a aplicarlo primero vamos a rociar un poco de w de 40 agitamos el bote para que esté bien preparado el producto y lo aplicamos directamente ahí la intención es que el producto entre en el mecanismo y lo ubrique vamos a aplicar un poco también por el potenciómetro este que está en el lado derecho aplicamos otro poco más de producto y por el que está en la parte de abajo aplicamos otro poco más siempre tienes que estar seguro de que el producto entre y penetre no pasa nada con que te pases un poco y eches más producto de la cuenta sin problema eso luego se lo puede secar y se y se elimina una vez aplicado el producto lo que te recomiendo 100% es esto agarra el joystick y empieza a dar movimientos hacia arriba hacia abajo circulares con esto lo que vas a ayudar al mecanismo a que el producto penetre más lo limpie lo lubrique y así poder lograr un mejor resultado y eliminar este fallo tan molesto como te digo seguimos haciendo ya te digo seguimos aplicando los movimientos izquierda derecha movimientos circulares ahí está te ya te digo un buen rato como más o menos como lo estoy haciendo yo intenta estar prácticamente no lo sé un minuto dándole movimientos al joystick para esto para que el producto darle tiempo a que el producto entre y además lo ayudes a penetrar un poco más con esos movimientos una vez hecho eso pues nada comenzamos a secar utilizamos un poco de papel de papel higiénico voy a quitar la tapa trasera porque también cayó un poco de w de 40 por aquí detrás y con papel ya te digo vas secando no pasa nada este este producto no es corrosivo no pasa nada con que caiga en la placa base ni en los plásticos no pasa absolutamente nada ni te va a quitar color nada simplemente los secas y ya está tampoco conduce la electricidad así que no va no te va a provocar ninguna rotura en el mando ya te digo lo tengo yo más que probado y hasta ahora ningún problema con él una vez hecho eso pues nada comenzamos a colocar cada pieza en su sitio la tapa frontal los joysticks los colocamos antes de colocar la tapa por supuesto y comenzamos el cierre de este mando colocamos los dos tornillos del lado izquierdo y vamos con los otros dos tornillos del lado derecho como te comenté al inicio los tornillos son todos iguales así que no pasa nada no hay que seguir un orden a la hora de colocar los tornillos porque todos tienen la misma medida y son exactamente iguales y aquí tenemos colocados los cuatro tornillos pero nos va quedando el tornillo central este tornillo que está bien escondido que es muy importante que lo coloques para que se sujete bien la tapa frontal con la tapa trasera y no te quede no te suene el mando ni te ni ni haga ningún tipo de sonido es raro colocamos la etiqueta exactamente igual presionamos bien la etiqueta tiene que quedar impecable para que ni se note que el mando se ha tocado al menos lo que yo te recomiendo tú la puedes dejar como tú quieras y nada vamos a colocar estas baterías porque quiero luego que termine de colocar estas tapas probar el mando colocó esta tapa de las baterías vamos a dejarla ya colocada para que ya sé que se mantenga cerrado y colocamos estas últimas dos tapas que la posición es solamente una no te puedes confundir porque una no 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 te va a encajar en el lado contrario si le intentas poner así que nada cerramos apretamos bien y por supuesto nos aseguramos de que la tapa queda bien cerrada tenemos que presionar hasta que sintamos un pequeño clic que significa que la tapa la tapa agarró bien y los las pequeñas presillas de seguridad se agarraron perfectamente al mando le echamos un último vistazo vemos que todo esté bien cerrado que no hay nada abierto y con esto ya estaría mi gente ya en este punto nos quedaría simplemente acercarnos a la consola encender el mando y probar aquí lo voy a encender para que veas que arranca perfectamente y ya solamente nos quedaría como te decía ir al ir a la consola comprobar con un juego y ver que se ha eliminado completamente este fallo de drift así que nada espero que te haya servido este vídeo tutorial si es así dejamos un fuertísimo like suscríbete a mi canal que eso siempre ayuda para seguir creciendo nada déjame un comentario con cualquier duda sugerencia aquí en la descripción en cuanto lo veas te lo resolveré y ya te digo esta reparación es bastante sencilla ya te digo que la puede hacer cualquiera desde su casa así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo